y ya se verá y hermanas que de pronto no han podido y se les hace duro por lo cual tienen algún tropiezo o tienen otra cosa que les impide este momento son privilegiados hermanos y es un privilegio los hermanos aleluya que anhelar el bautismo en agua no anhelar este momento porque todo el cristiano todo aquel que le sirve a Cristo hermano tiene que anhelarlo, tiene que buscarlo porque es necesario este momento en nuestras vidas aleluya entonces promete usted Marisa de Rondón delante de estos hermanos que no se siguen hoy en día delante de los ángeles de Dios y delante de Dios Él es fiel hasta el final promete usted sujetarse a su pastor y ser obediente los limites del Señor le va a decir en el nombre del Padre ¡A la ale! ¡A la ale! ¡Mani! ¡Mani! El hermano Ramón Ramón Rondón Ramón Rondón ¡Mani! El matrimonio Aleluya es bastante importante y se ve bastante bonito cuando el varón y la mujer llegan hasta este momento cuando los dos cumplen con este requisito al mismo momento gloria del Señor hermano tenemos entonces el hermano Ramón Rondón el cual gloria del Señor hermano está está agua usted sabe lo que significaba el agua del diluvio dice en el libro de Pedro primera de Pedro capítulo 3 en adelante que ocho fueron salvos por agua ¿verdad? entonces esto venía simbolizando el bautismo en agua gloria del Señor entonces el hermano aleluya Ramón Rondón promete usted delante de estos testigos y delante de los ángeles y delante de Dios serle fiel a Dios promete usted serle obediente a su pastor el ministro y el Señor le bautizan en el nombre del Padre y el Espíritu Santo vive se bautizó mal ¡Ahora! salte los chingos r arengan лавa la salte los chingos r iq también tenemos a la hermana Jacqueline bendito es el señor esto es hermano de nosotros preocuparnos cumplir entonces en el tiempo de Moisés aleluya Dios le dijo a Moisés que le entregara a los niños de ocho días de nacido para ser circuncidados pero en el libro de Colosenses encontramos que el bautismo en agua es el cumplimiento de la circuncisión hecha a mano entonces hoy en día muchos hermanos hoy estos hermanos y estas hermanas van a cumplir con este esta parte también hermano que como lo es la circuncisión de la carne en agua ok entonces la hermana Jacqueline promete usted delante de estos hermanos como te pido y delante de los ángeles y delante de Dios guardarse y ser de pie promete usted ser obediente a su pastor y su jecal amén como ministro el señor le bautizo en el nombre del padre el hijo y el espíritu santo ¡Gracias! 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 entonces nosotros también tenemos que estar contentos junto con la hermana la hermana por no tocar a la hermana pero mañana le tocará a otra Dios lo bendiga gozando con los que gozan Dios el Señor sino que como las hermanas está gozosas tenemos que gozar hecha Dionisa a Dionisio y a Morita a Gerrame a Gerrame aleluya también tenemos por acá a los esposos de la hermana Gloria al Señor hermano Hoy también, aleluya, los dos van a cumplir con esto Entonces, bueno No habiendo más inconvenientes Aleluya, Dionisia Promete usted delante De los hermanos como testigos Y delante de los ángeles Y delante de Dios, serle fiel Promete usted sujetarse Y ser obediente a su pastor Como ministro del Señor, le bautizo en el nombre del Padre Y en el Espíritu Santo ¡Alá! Limpiaron la mitad del amor ¡Mani! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Varios muertos Gloria al Señor Y han resucitado Bendito sea el Señor Y hoy, aleluya Vamos a sepultar Aleluya El viejo hombre Gloria al Señor Y va en este momento Aleluya A resucitar un hombre nuevo Gloria a tu nombre Soy Aleluya Como ministro del Señor, le bautizo en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Aleluya 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 tu nombre Jesús, oh gloria a tu nombre Señor, oh santo, oh gloria a tu nombre Señor. Los que se van a bañar, se bañan allá ahora. Aquí no queremos a nadie bañando, ahorita lo que van a asociar todos para abajo, y queremos a nosotros también echar unas pescaditas, así que nos vemos con la careta. Ah, sí, ah, sí. ¿Quiere ir con unas peluches? ¿Quiere ir con unas pescaditas? Con orden hermano, que monte con los niños.